Según el gobierno uruguayo, todo está casi listo para empezar a producir marihuana para su posterior venta en farmacias del país. La droga será puesta a la venta por entre 1,20 y 1,40 al gramo, y aseguran que podrá ser rastreada gracias a una variedad genética local. Y en la medida que las semillas de cannabis uruguayo, el cannabis charrúa, tiene identificación genética y trazabilidad, podemos asegurar o podemos hacer el seguimiento de cualquier fuga que haya del mercado regulado. Dos empresas fueron seleccionadas por licitación a comienzos de octubre con el fin de producir marihuana para un mercado estimado de 140.000 personas. Los cultivos serán custodiados por efectivos policiales y las empresas tendrán que proporcionar una seguridad adicional. Aunque la ley no persigue un lucro, Romani señala que el gobierno recibirá entre un 10% y el 13% de los ingresos por la venta de marihuana. No es un objetivo del Estado hacer negocio, porque en realidad la lógica de este negocio es que vaya bajando. Pero mientras exista, va a ser un ingreso, porque de ese dólar 20, dólar 40, hay un canon del Estado que es más o menos el 10, el 13%, más lo que cobra por licencia que tienen que pagar las empresas. Los potenciales compradores de este cannabis estatal deben ser uruguayos o residentes por dos años. Los turistas no podrán comprarla sin quebrantar la ley. No obstante, Romani señala que todo este sistema podría cambiar sobre la marcha, ya que al tratarse de un modelo inédito en el mundo, todos los procesos están en fase de prueba.